¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estas son dos noticias que están marcando la pauta de la hora. Amigos de Noticias de Última Hora, escuchen. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un decreto para imponer restricciones de visados contra países que Moscú considera inamistosos y todo por represalia ante la imposición de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. El decreto también suspende el proceso simplificado de la emisión de visados para Rusia con algunos países de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza e Islandia. Entre tanto, Francia, Alemania y Lituania, entre otras naciones, han anunciado la expulsión de diplomáticos rusos a raíz de lo que ellos describen preocupaciones de seguridad y presuntas atrocidades cometidas contra civiles en Ucrania. Hay un quinto paquete de sanciones de la Unión Europea para prohibir la importación de gas ruso, con reparaciones también prohibidas para cuatro bancos rusos, incluidos el BTV, según la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta información dice que, según Interfax, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el martes un quinto paquete de sanciones propuesto de sanciones por parte de la Unión Europea contra Rusia. Según la funcionaria, escribió en Twitter, impondremos una prohibición de importación de carbones de Rusia por un valor de 4 mil millones de euros al año. Esto reducirá, importantemente, fuentes de ingresos para Rusia. En segundo lugar, una prohibición total de transacciones en cuatro bancos rusos claves, entre ellos BTV, el segundo banco ruso más grande, dijo en Twitter. Expertos están aduciendo que estas sanciones podrían provocar un colapso más grande de la economía en Europa por el tema de la imposición de los pagos en rublos por parte de Rusia para poder comprar el gas ruso. Además, dice la nota que anunció una prohibición pendiente de las escalas de bancos rusos en los puertos de la Unión Europea y del acceso de las empresas de transporte motorizado y rusas y bielorrusas a los países de la Unión Europea. Además, dijo que habrá prohibiciones de exportación por valor de 10 mil millones de euros en áreas cruciales como semiconductores avanzados, maquinaria y equipo de transporte, dijo la funcionaria. Dice que habrá nuevas prohibiciones de importaciones específicas por valor de 5 mil 500 millones de euros, dijo von der Leyen, además de medidas específicas como prohibición de la participación de empresas rusas en la contratación pública con la Unión Europea. Pero mucha atención porque esto es noticia de última hora. El Tesoro de los Estados Unidos, según Interfax, ha bloqueado los pagos de la emisión de eurobonos Rusia a la Unión Europea, cuyo reembolso, según el cronograma, se tenía que hacer el 4 de abril de los fondos de las reservas internacionales congeladas de la Federación Rusa. El periódico Interfax dice que este era un día clave para no entrar en default. Unos 2 mil millones de euros aproximadamente la operación, como le decimos, se debía de hacer el 4 de abril y según la nota internacional, dice que esta es una jugada por parte del Tesoro de los Estados Unidos para bloquear el pago de los eurobonos y causar daño a la economía de Rusia. Esperaremos y seguiremos esta nota, el desenlace de lo que es el bloqueo por parte del Tesoro de los Estados Unidos a los pagos que tenía que hacer Rusia para no entrar en default. Seguiremos al tanto el desarrollo de esta noticia. En breve más información amigos de Noticias de Última Hora, muchas gracias por seguirnos. Recuerden si son nuevos, activar la campanita roja de notificaciones, suscribirse al canal y nos deja su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su audiencia. Noticias de Última Hora